En este video voy a instalar ZSH o MyZSH y PowerLevel10k en Linux Debian 11 Bullseye. ZSH es un intérprete de comandos o una shell, de hecho se llama ZShell. Y lo que va a hacer es que en Linux Debian o en la mayoría de distribuciones de Linux generalmente viene con la shell bash. En este caso tenemos bash 5.1.4. Y lo que va a hacer es que a partir de ahora vamos a empezar a utilizar o vamos a reemplazar bash por ZSH. OhMyZSH es un programa o es una herramienta que me permite instalarle algunos plugins adicionales a ZSH y algunos temas. Y uno de esos temas o uno de los más populares temas es precisamente PowerLevel10k. Entonces la instalación tiene que ser en ese orden. Primero instalamos ZSH, luego instalamos OhMyZSH y terminamos instalando PowerLevel10k. Así que empezamos. Como ven tengo Linux Debian 11 Bullseye. Voy a darle un clear. Entonces para estar seguros de él o para saber exactamente la shell que estamos utilizando podemos utilizar el comando echo espacio signo pesos shell en mayúsculas y observen que dice slash bin slash bash. Otro comando que podríamos utilizar sería ps-p y dos signos pesos. Y aquí me va a decir también que se está ejecutando la shell bash. Entonces para instalar ZSH es muy sencillo porque ZSH está en los repositorios de Linux Debian. Así que le daríamos el comando sudo apt install zsh. Aquí doy mi clave. Perfecto. Además de ZSH pues se va a instalar ZSH common. Y también podríamos instalar ZSH-Doc. Por ejemplo podríamos instalar ZSH-Doc para instalar la documentación. Perfecto. Ya quedó instalado ZSH. Lo que sigue sería lanzar ZSH. Entonces esto lo hacemos con el comando ZSH. Pero antes de hacer eso voy a mostrar PWD. Observen que estoy en el home. En la carpeta de home de mi usuario. Que es Linux en casa. Si yo doy un ls-a. Con el menos a puedo ver todos los archivos ocultos. Observen que no hay ningún archivo de configuración de ZSH. Entonces ahora sí voy a ejecutar ZSH y enter. Y como es la primera vez que lo lanzo. Aquí me da algunas opciones. La opción que debemos dar es cero y enter. O cero nada más. Para que se cree el archivo .zsh-rc. Que es el archivo de configuración de ZSH. Si yo vuelvo a dar aquí un ls-a. Observen que aquí está el archivo .zsh-rc. Perfecto. Voy a dar nuevamente un clear. Ahora si yo vuelvo a dar aquí neofetch. Observen que aquí sigue diciendo que el shell es bash 5.1.4. Pero. Es decir. Este es el shell que vendría por defecto. Pero si yo doy un ps-p. Dos veces el signo pesos. Me va a decir que actualmente se está ejecutando el shell ZSH. Entonces lo que tenemos que hacer es. Darle un comando para que a partir de ahora ZSH sea el shell que se utilice por defecto. Entonces ese comando que tenemos que hacer es. Ese comando es. ch-sh-sh-spacio. Menos s-spacio. Pesos. Y entre paréntesis. Wish. W-H-I-C-H-spacio. Z-S-H. De nuevo aquí la contraseña. Perfecto. Obviamente para que esto tenga efecto. Lo más seguro es que tenemos que. Bien sea cerrar nuestra terminal. O reiniciar todo el sistema. Observen que. Si solamente cierro la terminal. No. No surta efecto. Así que voy a. Reiniciar completamente mi sistema. Cerramos esto. Y si aquí abro nuevamente. El emulador de terminal. Observen que ya cambió. Y que tengo. Ya dice. Que la shell es. ZSH 5.8. Perfecto. Luego de reiniciar mi sistema. Entonces ya tengo. La shell por defecto. ZSH o Z shell. Y es la versión 5.8. Lo que sigue entonces. Es instalar. O my Z SH. Entonces de nuevo lo busco. O my Z SH. Que tiene su página. O my Z SH. O my Z SH. Y entonces para instalarlo. Para instalar. O my Z SH. Tenemos que dar. Un comando. Bien sea. Un comando CURL. O un WGET. Entonces. Antes de instalar. Z SH. Tengo que asegurarme. Que esté. Suro. APT. Instal. Que esté instalado. Bien sea. WGET. O. CURL. Y también. Tengo que instalar. Tengo que instalar. Que es una aplicación. Que necesito. Para instalar los temas. O los plugins. Entonces. Aquí de nuevo. Le daría. Mi password. Como ven. Aquí ya tengo instalado. Tanto CURL. Como Git. Y WGET. Y entonces. Voy a instalar. Dando este comando. CTRL C. Y aquí le damos pegar. Entonces. Con este comando. Vamos a instalar. O. OMIZSH. Perfecto. Dice que ahora. OMIZSH. OMIZSH. Está instalado. Y. Voy a dar un clear. Y voy a dar de nuevo. Un LS. Observen. Que ya cambió. Y ahora sí. Por ejemplo. Al instalar. OMIZSH. Y al dar nuevamente. Ya. De nuevo. Los. Tanto los archivos. Como las carpetas. Ya vienen nuevamente. En colores. En los comandos. Que di anteriormente. Cuando daba. LS. Sin haber instalado. OMIZSH. Seguía en. En blanco. O sea. Sin colorear. Entonces. Si doy el comando. LS. Menos A. Si le doy el comando. LS. Menos A. Recuerden que tenemos. El archivo de configuración. De ZSH. Que es. ZSHRC. Así que. Clear. Si doy un. Nano. Punto. ZSHRC. Puedo modificar. Este archivo de configuración. Ok. Podemos editar. El archivo de configuración. De ZSH. Importante. Que no lo editemos. Con sudo. Solamente. Nano. Espacio. Punto. ZSHRC. Y observen que. El tema por defecto. Que trae ZSH. Robbie Russell. Hay un tema. Que podemos poner. O podemos. Configurar. Que se llama. Agnoster. Entonces. Aquí en vez del tema. Le vamos a. En vez de. En vez de. Robbie Russell. Que teníamos. Le ponemos. Agnoster. Y aquí le damos. Control. O. Para. Guardar. Y control. X. Para salir. Y para que. Este tema. Agnoster. Tenga efecto. O surte efecto. Podríamos. Reiniciar la terminal. O dar. Source. Punto. ZSHRC. Y observen. Que ya cambió. El prompt. Y cambió. Mi. Si le damos. Nuevamente. Un LS. Observen. Que aquí. Ya tengo. Un prompt. Diferente. Aunque. Aquí. Pareciera. Que. O sea. Aquí hay. Algún error. En esta parte. Entonces. Para que el tema. Agnoster. Funcione bien. Se necesita. Una fuente. Y esa fuente. Se llama. Fonts. Powerline. Creo que. Esa fuente. Está. Fonts. Powerline. Creo que. Esa fuente. Ya viene. Por defecto. En Linux. Debian. Perfecto. Observen. Aquí está. Fonts. Powerline. Entonces. La instalo. Sudo. APT. Install. Fonts. Raya. Powerline. Powerline. Y podríamos darle nuevamente un. Source. Para. O lo mejor sería reiniciar nuevamente mi terminal. Perfecto. Ya al reiniciarlo. Observen que ya mejoró. El prompt. Entonces. Este es el prompt de Agnoster. O es el tema de Agnoster. Agnoster. Adicional a eso. Se de. Perdón. Si le doy. Nano. Punto. ZSHRC. Adicional al tema. Que es el tema Agnoster. Podemos instalar también. Unos plugins. Que está aquí. Por ejemplo. El primer plugin. O el plugin que tiene por defecto. Es el plugin. Git. Entonces. Podríamos instalarle. Otros plugins. Por ejemplo. Control X. Si yo doy. Man. ZSH. Me va a mostrar la página. O el manual de. El manual de ZSH. Y observen que está todo. En un solo color. En un solo tono. En cambio. Si yo doy. Nano. Punto. ZSHRC. Y aquí en. En el plugin. En la línea del plugin. En la línea del plugin. Donde dice plugins. Al lado de git. Escribo. Espacio. Colored. Raya. Raya. Pages. Colored. Raya. Pages. Y doy. Control O. Para guardar. Y control X. Para salir. Y de nuevo. Ejecuto. Sources. Punto. ZSHRC. Para que. Surtan. Efecto. Los cambios. Si yo le vuelvo a dar. Man. Man. ZSH. Observen. Que la página. Del manual. Ya queda en colores. Y es mucho más fácil de leer. O más agradable de leer. Si es que aún leen. Las páginas del manual. Perfecto. Entonces. Ya se instaló. ZSH. Ya se instaló. O. My. ZSH. Ya instalé. Un tema. Para que funcione. El tema. Agnoster. Tuvimos que haberle instalado. Una fuente. Que sería. Fonts. Powerline. Y adicional a eso. Se instaló un plugin. O se. Habilitó. El plugin. Para. Colorear. Las páginas del manual. Entonces. Lo que sigue. Es instalar. Otro tema. Que se llama. Power level. 10k. Siguiendo la página. De. GitHub. De. Power level. 10k. Entonces. Para la instalación. Como ya tenemos instalado. O. My. ZSH. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es. Dar. Este comando. Damos un. Git clone. Entonces. Damos aquí. Copiamos esto. Y abrimos. Doy un. Y aquí. Perfecto. Un. Clear. Casi no lo encuentro. Clear. LS. Entonces. Aquí me agregó. En esta carpeta. Punto. O. My. ZSH. Custom. Teams. Me agregó. Esta carpeta. Power. Power. Del 10k. Entonces. Obviamente. Para que funcione. Tenemos que modificar. Nuevamente. El archivo. Punto. Z. 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 En vez de. Usar el tema agnoster. Voy a utilizar. El nuevo tema. Entonces. En vez del tema agnoster. Que fue el que cambié hace un momento. Le pondría. Este nuevo tema. Power. Power level 10k. Slash. Power level 10k. Doy control o para guardar. Y control x para salir. Y de nuevo. Clear. Vamos a reiniciar. La terminal. A ver si acepta el power level. Perfecto. Al igual que lo que pasó con el tema agnoster. Para que power level se pueda ver bien. Necesita unas fuentes adicionales. Entonces aquí dice que las fuentes. Que deberían estar instaladas. Son. O bien sea nerd fonts. O source code pro. Fonts awesome. O esta power line. Que fue la que acabamos de instalar. Cuando instalé agnoster. Adicional a eso. Dice que necesita. O que se podría instalar la fuente. Meslo nerd. Entonces podríamos descargar estos cuatro archivos. O instalar estas cuatro fuentes. Perfecto. Instaladas estas cuatro fuentes. Y como estoy utilizando el terminal de Genome. Puedo darle aquí en preferencias. Si no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que si le doy esto, volvería otra vez a configurarlo. Ah, perfecto. Q, nada. Ls, trigger, no fetch. Listo, y con esto ya tenemos configurado entonces ZSH, OhMyZSH y el tema Power Level 10K.